Si bien mucha gente piensa que, o muchas familias, pensamos que es poco, ¿no? Pero ante la pérdida de un ser querido, nada es suficiente, ¿no? Y bueno, y menos si queda impune, menos si esta persona no va a presa o sentís que hay un vacío legal total. Y ahora con esto es como una esperanza para nosotros también. Es como un antes y un después en la justicia, ¿no? Teniendo en cuenta que se pudo avanzar hasta esta instancia y que las normativas vigentes permiten que se llegue a esta instancia también, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que también tomando en cuenta que hay muchos casos donde participan menores de edad y bueno, nada, que también a veces esto de que no pueden ser juzgados, también como que, ¡ah! Hago lo que quiero, total, no voy a ir a la cárcel. Así que ahora es como que para nosotros esto es un antes y un después. Ahora, bueno, a esperar las siguientes instancias, pero bueno, muy feliz y del trabajo de Fiscalía, ¿sí? Muy feliz de que, bueno, de Fiscalía se haya puesto la causa al hombro y de que, del resultado.